Dame tu pescaíto, peli, tu pescaíto, chequea Dame tu pescaíto, dame tu pescaíto, dame tu pescaíto Dame tu pescaíto, dame tu pescaíto Dame tu pecaíto Dame tu pecaíto Dame tu pecaíto Dame tu pecaíto Si me pide el pecao te lo doy Si me pide el pecao te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Y dice Dame tu pecaí Dame tu pecaíto 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 Eso Dame tu pescaíto, permítemelo como enterito Enterito, 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 enterito Eso Eso Y dice ¡Gracias! 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 I love you, everybody 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 I love you, everybody